¿Quieres conocer a Brandon Curry? ¡Ven a pasar un fin de semana único! Con motivo de la inauguración del primero de los centros más musculo fit en Granada. El próximo día 9 de febrero nos visitará Brandon Curry, el flamante Mister Olimpia actual por primera y única vez en España. El sábado 8 de febrero, a las 10 y media, será la gran inauguración del primero de los gimnasios de más músculo. Ese día podrás aprender con los seminarios de Roberto Castellano y Santi Cano. Disfrutarás con nuestras estrellas del canal y habrá regalos, degustaciones y sorpresas. Y el domingo 9 de febrero a partir de las 10 de la mañana podrás entrenar con Brandon Curry y conocer los secretos del actual Mister Olimpia de primera mano. ¡No te lo pierdas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!